Malik Obama en campaña, mientras su medio hermano Barak jura como presidente de Estados Unidos, en Kenia Malik sueña con hacerse gobernador de la provincia de Siaya. A sus 54 años Malik reconoce que su hermano pequeño, nacido del mismo padre keniano, es una referencia. Candidato independiente asegura que erradicar la pobreza es la llave del desarrollo y las relaciones familiares podrían ser de alguna ayuda en esta tarea. Estoy en todo mi derecho, si quiero utilizar mi relación en beneficio de los habitantes de Siaya, creo que sería lógico que lo hiciera, porque él es una inspiración para mí, por todo lo que ha logrado para el pueblo de Estados Unidos. La provincia de Siaya y sus 800.000 habitantes podría ser un primer paso para este economista de profesión que al parecer lleva la política en la sangre.